El día de hoy, estaremos frente a uno de los casos más inquietantes y el cual se ha viralizado en los últimos días. Siempre traigo mi celular a la mano, son las 3.20 de la mañana, me tocó aquí guardia nocturna. Se trata de un hombre llamado Gerardo, el cual es un empleado de un supermercado, mejor conocido como Bodega Urrera, y es que desde hace un tiempo, comenzó a presenciar una serie de fenómenos paranormales durante sus turnos de noche. El carro, no manches, no manches. El caso, ha sido compartido por Gerardo a través de su cuenta de TikTok que estás viendo en pantalla. Este hombre trabaja en esta tienda por las noches, y de esta forma, es como ha sido testigo de algunos fenómenos extraños que ocurren a altas horas de la noche. Para un mejor contexto, quiero que veas la grabación hecha el 31 de diciembre del 2022. Año nuevo señores, feliz año nuevo aquí encerrado, aquí dando el rondín, jales jales, sin llorar, ay wey, hijo de su pinche madre. Año nuevo se vio, ni pedo, vámonos, uy, a la chingada, que chingas trae ese pinche no manches, no, no se oye con censor, valiendo madre, vámonos mejor, uy, uy, güey, vámonos mejor. Aquellos sonidos emitidos sin razón alguna por los juguetes, eran tan solo el comienzo de todo lo que estaba por suceder. Para prueba de ello, es lo acontecido el pasado 30 de octubre de este 2023, ya que Gerardo nos compartía una grabación alarmante, pues nos comenta que a pesar de que no había nadie en el establecimiento, había visto una especie de sombra negra rondar por los pasillos. Muy atento. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No, bueno, más bien, estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano, son las 3.20 de la mañana, me tocó aquí guardia nocturna, bodega Herrera, si se fijan está todo solo, pero ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de clientes, y no sé por qué está todo solo, miren. Estoy solo aquí. Y no le voy a poner pausa ni nada, para que ustedes mismos vean. ¿Cómo creen que estoy? No creo, yo me miro normal ahorita, pero, pues, ¿qué más puede hacer uno, no? Se miró, se miró allá por la entrada de clientes, hasta allá, hasta atrás, y no hay nadie. Así lo voy a dejar a ver si, pues, de pura chingadera se vuelve a ver, ¿no? No, ya no se va a ver nada, ya no se va a ver nada, porque lo que se mira acá de este lado es la pantalla que está prendida. Ay, arriba, esa. De ahí en más, pues, estoy solo, les digo, está todo solo ahorita, solo, solo. Y ahorita vi algo allá, en la entrada de clientes. Hasta allá, hasta lo último. Y lo vi clarito, clarito, ya lo vi otra vez. A ver si, a ver si se alcanza a ver. No, me da miedo de ir. A eso, eso que se mira ahí. Eso, eso negro que se ve ahí. Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho, hasta que no, no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona, claro, hasta que se... Miren, miren. No, 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 no. Vámonos. Efectivamente, casi al finalizar la grabación, se alcanza a percibir dicha sombra. Por si fuera poco, se le ve caminar de un lado a otro como si de una persona se tratara. Clarín. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo de ir. A eso, eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. ¿Qué es eso negro que se ve ahí? Miren, ya se movió. ¡Oh! En la descripción del video, nos comenta que no pudo haberse metido alguien, pues la tienda tenía activadas las alarmas. Un par de días después, su audiencia le hacía saber de una situación que en ese momento Gerardo no pudo darse cuenta. Se trata de algo asomándose a pocos metros de él. Miren amigos, quiero por favor que miren exactamente esto que está aquí. Esto, que está a un lado de este anuncio rojo, esto, quiero que lo vean. Mucha gente me dice que es un rostro, este, que es un rostro con pelo, que me está mirando directamente a mí. La verdad, yo desconozco. Pero quiero que ustedes, quiero que ustedes vean cómo se agacha y desaparece esto que está aquí. Regresale poquito y vuelve a poner poquito nada más. Ponlo. Acércate. Chéquense amigos. Chéquense. No hay nadie. Ahí está. Clarito miren. Así lo voy a dejar a ver si pues de pura chingadera se vuelve a ver, ¿no? ¿Dónde está? Ahí desapareció. No, ya no se va a ver nada. Ahí desapareció amigos. No se va a ver nada porque... Miren, ya no está. Regresale. Regresale poquito nuevamente. Chequenlo otra vez amigos. Chequenlo otra vez. A ver si... Ahí está. Pues de pura... chingadera se vuelve a ver. Desaparence amigos. Ya no está. No, ya no se va a ver nada. Ya no se va a ver nada porque... Amigos, este... Créanme que... Que lo que se mira acá de este lado... Que lo que les digo... Que lo que les digo es cierto amigos. O sea... Chequen ahí lo que... Chequen ahí lo que pasó. Analícenlo. Analícenlo. Y mándenos sus comentarios. Y por favor... Ayer que me dijeron... La verdad... Me volví a asustar. Como el del principio que se mira acá... Hasta allá... Como ese ser que se me apareció... Este... Ahora me doy cuenta que no estaba solo. Estaba muy bien vigilado. Así como me dijeron los seguidores... Oye... Estaba muy bien vigilado. Entonces... Pues más que nada quería... Que vieran... Este otro... Este otro fantasma amigos. Fantasma... Eh... No sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero... Salió el segundo. Tal y como le hicieron saber... Aquello se asomaba y desaparecía de un momento a otro. Al analizar un poco más esta situación... Logramos notar que aquello no desaparece... Más bien se esconde detrás del cartel... Solo para asomarse del otro lado. Pues de pura... Chingadera se vuelve a ver, ¿no? ¿Dónde está? Ahí desapareció. No, ya no se va a ver nada. Ahí desapareció amigos. No se va a ver nada porque... Miren... Ya no está. ¿Régrésale? ¿Dónde está? Ahí desapareció. No, ya no se va a ver nada. Ahí desapareció amigos. Todo esto... Generó un terror en este hombre... Pues con el paso del tiempo... El tan solo acudir a su trabajo... Le causaba un nervio enorme. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches señores. Gente... Todos mis seguidores... Aquí voy llegando ya al trabajo. Miren. A ver cómo nos va... A ver cómo nos va este día señores... De volar apenas voy llegando y ya siento. Ahorita todavía hay gente adentro... Ahorita sale el turno de la tarde... Y a ver cómo nos va. Saludos. Los días pasaban y sus seguidores comenzaron a preocuparse... Pues Gerardo había dejado de actualizar el caso. La razón de esto... Era lo antes mencionado... Pues el temor abundaba en él. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gente bonita. A todos mis seguidores. Saludos. Aquí estamos nuevamente. Tenemos que elaborar. Tenemos que elaborar. Por ahí para toda la gente que... Hubo gente que decía que aquí en Panadería sí trabajan. Ahorita me voy a dar una vuelta por allá. Hay mucha gente... Hasta medios de comunicación la verdad... Están diciendo que... Que pues qué pasó... Que ya no subí nada. Este... No es fácil la verdad. A la gente que le ha pasado eso debe de entender que no es fácil. Lo que pasó no es cualquier cosa. Y no cualquiera... Pues lo soporta. La verdad. Así como se oye. Entonces este... Ya di una explicación. Ya di una explicación de qué fue realmente lo que pasó. Por ahí hice un... Hice un live. Hice un live dando la explicación. Aquí estoy. Miren. Está la tienda solita. Primeramente Dios. El tiempo se va rápido. El tiempo se va rápido. ¿Verdad? Y pues más que nada... Más que nada agradecer a todos los seguidores. El carro. ¡Uy! ¡Uy! No manches. No manches. No manches. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Miren. No, ya no vuelvo a grabar nada, de veras, señores. Ya no vuelvo a grabar nada. No hay nadie. No. Al estar explicando, volvió a ser testigo de un fenómeno más, pues uno de los carritos comenzó a moverse sin motivo alguno. Para Gerardo todo esto ha sido muy desgastante, y esa es la razón principal por la que decide no seguir investigando más a fondo el caso. Yo no podría hacer otro video de este contenido amigos, la verdad a mi me da mucho miedo, a mi nunca me había pasado nada de esto, esto no fue nada planeado, no fue nada actuado, el pensamiento que quieran pensar cada uno de ustedes, es de cada uno de ustedes, yo se los respeto a todos mis haters, muchas gracias también para ustedes amigos. Pero esto que me pasó no se lo deseo a nadie, fue algo horrible, quiero aclarar unos puntos y luego les voy a decir para que es este video. Bueno, el punto número uno amigos es que me dicen, ¿y por qué estabas grabando? Bueno, es que yo no estaba grabando amigos, yo cuando mire ese objeto, ese fantasma, ese espíritu, este, yo pensé que se había metido alguien a esa tienda ¿no? Yo pensé que se había metido alguien, fui, lo busqué, no lo encontré, me regresé, me empezó a dar mucho miedo, como se los he dicho en otras explicaciones, empecé a grabar y ahí fue donde se me apareció otra vez en el teléfono ¿sí? Que ustedes fue lo que ustedes detectaron y lo demás, lo que se siguió apareciendo en los videos es porque ustedes lo detectaron ¿sí? Amigos, yo no podré seguir subiendo este tipo de contenido, la verdad a esto yo no me dedico, yo fui muy sincero con ustedes, yo no me dedico a esto amigo, a mí me da mucho miedo este tipo de cosas. Que me haya pasado por qué, no sé, pero yo lo que les quiero decir es que voy a seguir subiendo otro tipo de contenido porque así ustedes me lo están comentando, me están comentando muchos seguidores que suba mi vida diaria, que suba contenido divertido. Con mucho gusto lo voy a hacer para todos ustedes amigos, pero ya no voy a subir contenido paranormal, eso no es lo mío amigos, se los digo de todo corazón, no es lo mío y me da mucho miedo ¿sí? Dime, ¿qué harías tú si te encontraras viviendo la misma situación de Gerardo? Esto fue Estación Paranormal Hasta la próxima